y digo precio de factura menos el IVA ¿no ves? ¿a qué igual precio de factura? ¿en cuánto lo hemos vendido esa maquinaria? ¿alguien se acuerda? ahí está ¿en cuánto lo hemos vendido? 48.000 48.000 correcto 48.000 ¿cuánto es el IVA de 48.000? 6.240 por lo tanto ¿cuánto es el valor neto? ¿cuánto es el valor neto? perdón estoy refriadísimo le cuento puedo no estar sanando en mi refrio 41.760 41.760 y van a ver ¿para qué? ¿para qué estar haciendo esto? siempre voy a hacer esto cuando hagamos una venta siempre valor actualizado menos ¿no ves? menos depreciación acumulada valor actualizado menos depreciación acumulada ¿cuánto era el valor actualizado de esa maquinaria? 45.957 ¿cuánto era su depreciación acumulada? 1.914 ¿sí? fíjense ¿cuánto es el valor neto de esa maquinaria? 44.000 ¿cuánto era el valor neto? fíjense siempre que hagamos una venta el procedimiento va a ser el mismo siempre ¿qué determino primero? Sonia Álvarez ¿qué determino primero? ahí está el precio neto de venta el precio neto de venta sí después voy a valor neto de la maquinaria correcto voy a lo voy a comparar con el valor neto de la maquinaria fíjense el precio de venta es 48.000 ¿y por qué lo saco el IVA? porque el IVA es un el IVA es una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar el Estado por lo tanto no entra en ningún razonamiento fíjense contable y lo comparo con el valor neto de la maquinaria el valor actualizado menos su depreciación acumulada ¿sí? fíjense ustedes en toda venta no se olviden ustedes supuestamente lo que han leído en toda venta ya sea de mercadería o ya sea de activo fijo ¿qué tengo que saber? sin esa venta ¿qué hubo? pérdida o ganancia correcto ¿ganancia o pérdida? en este ejemplo ¿qué cree que hubo? hay pérdida Sonia ¿qué cree? Cristian allá Cristian respondió Fernando Nipsey Zareli Camila ¿qué creen que hubo en esta venta? ganancia ¿pérdida o ganancia? ¿qué opinan? mírenlo bien ahí está en pantalla está en pantalla todos los cálculos que he hecho pérdida porque el precio es 41.760 y el valor era 44.000 correcto el precio neto de venta es menor al valor neto de la maquinaria por lo tanto ¿qué hay? ¿qué cosa? una pérdida imposible que haya ganancias imposible ¿ya? por lo tanto cuando hagamos una venta este cálculo siempre lo van a hacer y se van a acordar de mí me van a agradecer cuando trabajan y su empresa decía vender alguna máquina vieja comparo el precio neto con el valor neto si el precio neto es menor hay pérdida si el precio neto es mayor hay ¿qué cosa? ganancia ¿y cuál sería mi asiento? aquí nomás lo voy a hacer mi asiento para que no se vaya tan lejos mi asiento aquí nomás lo voy a hacer mi asiento con un comprobante de ingreso el 31 de enero del 21 ¿dónde entra el dinero? el dinero el dinero entra a caja obviamente el dinero entra a caja ¿cuánto entra a caja? obviamente entra a caja 48 mil ¿sí? miren ustedes edad de baja la depreciación acumulada de la maquinaria ¿sí? edad de baja ¿por cuánto edad de baja? por 1914 con 89 no se olviden la depreciación acumulada aumenta por el haber disminuye por el debe fíjense ¿qué más contabilizo? la pérdida por venta ¿de qué cosa? activos fijos ¿cuánto es la pérdida? la pérdida obviamente en este caso es 2282 con 56 doy de baja la maquinaria un activo aumenta por el debe disminuye por el haber ¿cuánto es el valor? 45 mil 957 con 45 y por último contabilizo el débito fiscal ¿sí? ¿cuánto es el débito fiscal? 6.240 yo digo ¿será que igual a mi asiento contable? ¿tiene pues que igualar ¿no es? ahí está miren ustedes idénticos los datos fíjense edad de baja en mi asiento contable la depreciación acumulada y la maquinaria en base a mi anexo contable ¿sí? en base a mi anexo contable ahí está ¿sí? en base a mi anexo contable entonces fíjense el crecimiento siempre va a ser el mismo y obviamente lo hacemos ya el registro contable ustedes deben saber pues la ley de movimiento de la cuenta la cuenta de activo y gasto aumenta por debe disminuye pero ya se lo saben de memoria ¿sí? y me falta algo me falta algo con un comprobante de traspaso y te 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 que cosa por por pagar por pagar el 3% de la factura la factura es de 48.000 por el 3% ahí está ahí está y te y te y te y te y te por pagar por lo tanto miren ustedes con eso hemos terminado el registro contable de la venta por lo tanto este cálculo Sonia de aquí arribita este cuadrito de aquí lo van a hacer ¿qué cosa? cuando haya venta lo van a hacer de vez en cuando o siempre 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 licenciado cuando siempre porque aquí me va a dar la diferencia si es ganancia o si es qué cosa pérdida no se olviden que en contabilidad todo lo que usted vende tiene que saber si hubo ganancia o pérdida en otras palabras la contabilidad es capitalismo puro así es fácil en contabilidad que nos interesa saber cristian si hubo qué empate no no nos interesa si hubo empate si hubo qué pérdida de ganancia así es o chicha o limonada así es la contabilidad ¿listo Camila? más o menos ¿está perdida Camila? no no sé quién la voy a bajar a contador la voy a bajar a contador va a ser histórico el profesor lo bajó a su alumno a contador ya es hora que ajustemos las clavijas en esa universidad todo es facilismo en esa universidad ya es hora ya que empecemos a ajustar las tuercas y las garantelas que sea como antes que sea como antes bien y nos vemos práctico número 3 ¿qué número era de práctico este? era el 3 y se nos toca el práctico 4 el que nos mandó era ayer ya ¿sí? el 4 lo hacen ustedes y comenzamos a hacer el práctico el 5 creo que ese les mandé Nipsy ¿cuál le mandé? si le dicen mandó el práctico 5 6 7 y 8 ah ya 5 6 7 y 8 listo ahí está bien fíjense ya deben tener todas sus hojas rayadas jóvenes no estén esperando rayar y bien empecemos la clase ya deben tener todo lo deben imprimir sus formatos ustedes ¿sí? bien y empezamos práctico número 5 ¿cuál es la novedad acá? Camila Nipsy Cristian Daniel sin nietro sin nietro ahí está sin nietro hay dos sin nietro la dos y la tres ¿esas son altas o bajas? bajas baja alta o bajas ya sin miedo sonia Cristian Cami baja correcto son bajas por lo tanto vamos a hacer bajas ya no por ventas sino bajas por sin nietro y lo importante que esto yo me he tomado la la molestia de jugar con los porcentajes ¿sí? y como 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 aditamento le estoy colocando que esas maquinarias están aseguradas pero tienen un cierto porcentaje de seguro ¿sí? pregunta para el curso si el seguro me cubre el 100% bien bueno si no me cubre el 100% ¿qué voy a tener? ¿qué va a tener la empresa? Dani de realidad correcto Israel si la el seguro no me cubre la totalidad ¿qué vamos a tener? Dalia Fernández Rodríguez pérdida pérdida correcto o sea es lógico ¿no ve? si ustedes tienen asegurado algo y en su póliza dice que solamente le cubre un porcentaje y no todo pérdida ¿y la pérdida va a ser total o esa partecita que no le cubre? a ver ¿qué creen ustedes? total a ver si si tienen ustedes un vehículo que vale por decir 20 mil dólares y el seguro se lo asegura solamente por 18 mil pregunta y sufre un siniestro ese vehículo ¿la pérdida va a ser total? no no ¿cuánto va a ser la pérdida? dos mil dos mil correcto porque solamente en la póliza se dice 18 mil ¿no? o sea estamos jugando con los porcentajes con los millones con los millones bien empezamos bien empezamos ya empezamos yo voy a darle un copy y voy a dar un copy y vamos a empezar listo entonces vamos a ver ahora bajas pero la baja que vamos a ver va a ser ¿qué cosa? con siniestro ah pero me había olvidado me había falta algo jóvenes nadie me ha hecho notar eso falta falta no cuadran los mayores con los saldos del anexo ¿qué falta? dice no sé si soy yo pero no aparece nada en su pantalla aparece en blanco a mí me sale en blanco sí desde ahora en la mañana está medio que se raya le cuento no sé qué 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 será a ver de nuevo a ver espérenme un ratito voy a volver ya voy a volver a ver de nuevo desde ahora en la mañana está así mía rara le cuento a ver de nuevo ahora ahora sí y se me borró mi asiento está rara mi compu le cuento y para decir que virus no creo que sea virus porque tengo un antivirus que me yo me compro vía internet antivirus sí me sale más barato lo compro por dos años porque en el internet sale las ofertas de las compañías que venden antivirus a nivel internacional me compro online me compro antivirus y el que tengo es muy bueno el vulgar buenísimo ese y ahora dónde está mi asiento Lisbeth sony Israel se me borró sí se me borró ay hombre qué ha pasado está rara mi máquina le digo desde ayer está rara mi máquina de nuevo sí comprobante de ingreso el 31 de enero del 21 caja doy de baja la depreciación acumulada de la maquinaria contralizo la pérdida por venta de activos fijos doy de baja la maquinaria y contralizo mi débito fiscal sí y contralizo mi débito fiscal contabilizo caja los 48 mil sí depresión acumulada de maquinaria un mil novecientos catorce con ochenta y nueve la pérdida de dos mil doscientos ochenta y dos con cincuenta y seis doy de baja la maquinaria por cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con cuarenta y cinco y contabilizo mi débito fiscal por seis mil doscientos cuarenta y todo esto cinco y de dos mil y lo voy a grabar pero raro porque se graba automáticamente y de ahí con un comprobante de traspaso sí comprobante de traspaso el IT contra el IT por pagar sí el tres por ciento de la factura ahí está y de aquí del diario lo pasaba a donde el donde lo pasamos donde lo pasamos ande lo pasamos hola los mayores a los mayores sí del diario lo pasamos a los mayores ahí está por lo tanto saldo ciento cincuenta y ocho mil dos noventa y siete con ochenta y siete y cuatro mil ochocientos setenta y dos con treinta y cuatro sí esta empresa ¿qué empresa es? Santiago ah no es Gabriela ¿no? Gabriela Santiago era la anterior sí Gabriela Gabriela sí aquí teníamos maquinarias activos fíos no corrientes maquinaria activos fíos no corrientes no activos fíos tengo ¿qué cosa? maquinarias y tengo depreciación acumulada ¿sí? fíjense la maquinaria ¿sí? la maquinaria ciento cincuenta y ocho mil y la depreciación acumulada es cuatro mil ochocientos setenta y dos por lo tanto su valor neto ahí está valor neto ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veinticinco con cincuenta y tres ¿sí? me faltaban los mayores jóvenes yo te calladingo ¿no? ¿ya se hicieron vacunar? Gabriela Sonia me falta mi segunda dosis dicen en estos últimos días ya voy a hacer vacunar hay que hacerse vacunar porque ayer trescientos casos han subido otra vez los casos le cuento bien fíjense ¿me avisan ya? ¿me avisan? ¿me avisan? una consulta mi pantalla no veo nada en mi pantalla ¿puedo volver a puedo salir y volver a entrar? claro es algún virus luminita que se está metido por suerte mañana lo enterramos a los luminitos ya dice me acepta por favor gracias gracias bien con esto el práctico tres terminado ¿sí? ¿lo puedo cerrar todavía? ¿me avisan Ones? le dicen que estoy copiando ¿ya? un ratito yo igual lo voy a copiar ¿cómo que lo van a copiar? ustedes van a copiar todo el anexo ¿no? ¿lo ojo? claro la anterior clase no estuvieron seguro no le dice lo último que hizo eso nomás ahí está por lo tanto ¿se acuerdan cómo le dimos de baja en el anexo a la maquinaria a su valor de libro y ya en el asiento contable ya vemos en cuánto se vendió y todas esas cuestiones ¿no? el dinero y todas esas cosas hace una semana que estoy resfriado y no sano hasta ahorita pero claro que ya estoy mejor ahora ¿no? pero igual sigo con ese colinga y peor con este calor pues Sonia Gabriela uno se refría y es peor ¿no es? ¿por qué? porque como hace calor uno quiere tomar puro frío frío pues claro ese es el problema y no y no le cuesta sanar bien se vuelve fónica dice yo una vez gracias a todos y no y no pues yo una vez Gracias. Irene, uh, peor Irene, que va a saber que es Tacho o Caneco. ¿Nada? Mienche, me salieron gringos, mis alumnos. Gringos y sordos, bueno, y mudos porque no contestan. ¿Israel? ¿Sabes que es Tacho o Caneco? Un Tacho, para mí era un basurero. Bueno, también se le dicen al basurero Tacho, ¿verdad? También, también, depende, la costumbre. Noelia, Canecation en inglés, como usted es gringa, ¿no es? Canecation o Tachayson. No, la voy a sacar a Noelia. Sí, se le dicen. Ella me dio rabia ya. Sí, se le dicen, ¿cuál es el Tacho? Bien, práctico. Ya no les puedo dar porque estén copiando los que no entraron a la otra clase. Ya voy a hacer mucha dosis, ¿no es? No, ya es mucha dosis. No puedo, bueno. Van a disculpar. ¿Sí? Bien, práctico tres. Empezamos, ¿ya? Práctico tres. Empezamos. Yo voy a copiar mi la estructura. Imagínense los los flojonazos que no pasaron en clase del sábado, la anterior clase copiando. Dije, ¿no? No. Ya voy a ver, ya es mucho, ya voy a ver. No, ya es mucho. Mucho coraje ya es eso. Listo. Se borra. Se borra. Listo. Bien. Industrias. Ah, Comercial Otero, ¿eh? No, está mal el nombre aquí. Le vamos a cambiar el nombre hoy. ¿Cómo no es, pues, comercial? Industrias. Otero. Industrias. Álvarez. Ya, no se olviden cambiar el nombre, porfa. Bien. Industrias. Otero, nepotismo. No se ve en pantalla, licenciado. No está compartiendo pantalla, Liza. A ver, de nuevo. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ya es todo. Bien. Empezamos, jóvenes. Empezamos. Empezamos. Cinco maquinaria. Un, dos, tres, cuatro. Cinco maquinaria. Le aumento, entonces, o le yapo. No le pregunto nada, ¿qué quiere decir yapo o neoyapa? Porque entonces, son gringos. No le entienden. Bien. Entonces. Empezamos. Maquinaria uno. Maquinaria dos, tres, cuatro y cinco. La fecha de alta. Ahí está. Fecha de alta. ¿Sí? Los saldos. Saldo de la maquinaria. ¿Sí? Y. Y el saldo de la depresión acumulada inicial. ¿Sí? Ahí está. Listo. Y. Me avisan, pero. No mañana, sí, para empezar. Ya no más. ¿Sí? ¿Sí? La fecha de la depresión acumulada inicial. 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 Gracias. 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 Vittorico va a ser. Reunión con su madre y lo voy a grabar y lo voy a subir al Facebook. Bien. Ahora sí, empezamos. Empezamos, empezamos, empezamos rapidito. Bien. Fíjense, el práctico 3, no hay altas, no hay incorporaciones. ¿Sí? Por lo tanto, no hay altas. Altas. No hay altas. Cero. No hay altas. ¿Sí? Pero sí o sí tenemos que actualizar. ¿Sí? Actualizo. Entonces, altas no hay. El primer paso no lo hacemos. O sea, el primer paso registramos las altas. No hay. Segundo, actualizo activo y actualizo depreciación acumulada. Bien. Entonces, actualizo activo y después actualizo la depreciación acumulada. Bien. Trabajando, me ayudan. Máxima, Dalia, María Sonia, Daira Milena, Lisbeth. Entonces, actualizamos. Máquina. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí tenemos. Bien. Todos trabajando. El que tenga los resultados, me dicta. No se peleen. A ver. Dicen, disculpen, ¿cuál era el UFB final inicial? Pero si lo tienen ustedes. Lo tienen. Dos, cuarenta, dos, treinta y cinco. Nipsy, ¿lo pasó el práctico? ¿Dónde está mi ayudante que no la veo? ¿Se echó a dormir? Nipsy, lo pasé. ¿Dónde está mi ayudante? ¿Durmiendo? ¿Durmiendo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Durmiendo! ¿Lo pasó, Nipsy? Sí, lo pasó, Lizbeth. Bien. Por lo tanto, actualizamos la máquina uno, dos, tres y cuatro. Y cinco. Son cinco, jóvenes. Son cinco maquinarios. Bien. Estoy esperando que me ayuden. La máquina uno, mil sesenta y tres con ochenta y tres. Y lo demás tienen que confirmar. La máquina dos es mil ciento cuarenta y tres. Confirmo, Lizbeth. La máquina uno. ¿Está correcto la uno? Sí, Lizbeth. Bien. La máquina dos es mil ciento cuarenta y ocho punto noventa y tres. ¿Quién confirma eso? Noventa y cuatro, Lizbeth. Noventa y cuatro. ¿Así? ¿Seguro? Sí. La máquina tres mil doscientos treinta y cuatro con cero cuatro. Sujeto confirmación. Vayan calculando ustedes. Le voy a dar yo su tiempo para que lo calculen. La siguiente es mil trescientos cuarenta punto cuarenta y tres. Gracias, Carla. La siguiente. ¿De cuál de los Ibañes es usted? La máquina cinco me salió mil trescientos ochenta y dos con noventa y ocho. Un mil trescientos ochenta y ochenta y dos con noventa y ocho. ¿Así? Sí, Lizbeth. ¿Sí? Sí, Lizbeth. Sí, Lizbeth. Sujeto a verificación. Está bien, Lizbeth. Sí, Lizbeth. Sí, Lizbeth. Está bien. Sí, Lizbeth. fíjense ya este sería creo que el tercer práctico estamos actualizando entonces ya debería ser fácil obviamente ahorita no se actualiza porque ha sacado una resolución el colegio de historias en base a la norma pero eso no quiere decir que al año igual no se siga actualizando no joven la economía es dinámica Carla Ibañez ¿de qué lado de los Ibañez? tengo unos dos colegas Ibañez ¿de quién era? Ernesto Ibañez y el otro Edgar Ibañez ninguno ninguno son de Santa Pue ¿quién más confirma esos datos? María Sonia, Israel, Gabriela también Lisa también Lisa ¿está bien? también Lisa bien entonces lo contabilizo y automáticamente se pasa al mayor ¿sí? bien ¿yo puedo saber esta Israel a qué igual el subtotal de los activos fíos? sí, se puede ¿cómo? es la suma de los activos fíos al 31 de diciembre más las altas más el incremento por actualización correcto muy bien excelente listo por lo tanto miren ustedes ¿sí? ya determiné mi subtotal ahora ¿qué hacemos? actualizamos María Sonia si ya actualicé el activo ¿qué actualizo ahora? ¿incremento por actualización de depreciación acumulada inicial? claro correcto actualizamos la depreciación acumulada inicial ¿sí? eso lo estoy preguntando ¿qué actualizamos? de nuevo ¿qué actualizamos? ¿Rigoberto? ¿Nipsi? nada la depreciación acumulada inicial chao Rigoberto lo saco a la sala porque yo pregunto no, Liss estoy acá estoy acá ¿ya ¿qué actualizamos Rigoberto? la incorporación la esa no sé mucho no sé el nombre de Liss me puede ayudar en esa pero es la actualización de depreciación acumulada inicial ¿cómo? no sé mucho si te estoy preguntando ¿qué actualizamos? la incorporación por actualización de la depreciación acumulada inicial es esa ¿verdad? no te digo ¿qué actualizamos? actualizamos la depreciación acumulada inicial estás perdido Roberto no chao Roberto te saco nomás de la sala ¿verdad? no me estás ocupando campo nomás no le dicen es martes martes de perdonamiento bien ponerse la pila de Roberto ¿cómo? 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 ¿estas alturas? ya pero un poquito ponerse las pilas ponerse las pilas no te voy a sacar de la sala así es un chiste no más pero ponerse las pilas ¿listo? sí está bien ¿me ayuda? ¿alguien que me ayude? ¿israel? ¿marisonia? ¿dalia? ¿nipsi? la una sale 299 con 20 y todo el mundo trabajando ¿no? todo el mundo trabajando porque tienen que confirmarme esos datos mi ayudante bastante ¿no? ¿no? con 23 ¿sabes? gracias la tercera sale 25,70 25,70 ¿cuánto? 71 sería ¿sabes? 71 ¿sabes? 71 ya aquí todos son valigrandinos la cuarta con 27 con 93 ¿cuánto Israel? 27 con 93 27 con 93 dicen en la quinta me sale 14 con 41 con 41 sujeto a confirmación todo el mundo tiene que trabajar todo el mundo trabaja para que digan ok está bien dice está bien dice está bien lo pasamos a nuestro a nuestro asiento contable por lo tanto ajuste por inflación y tenencia de bienes contra depreciación acumulada de maquinaria o sea aumenta por el haber y que cuenta se evita ajuste por inflación ¿sí? ya saben y si no sabían bueno ya aquí están aprendiendo porque para eso estamos pero no se olviden de comprarse su librito de contabilidad intermedia ayúdense jóvenes con ese librito vayan léanlo de autores nacionales ya contabilidad intermedia de autores nacionales está todo esto que les enseño aquí está en esos libros en cualquier autor ya sea Funes Mendizábal y del libro diario lo pasamos ¿a dónde? al libro mayor ahí está ¿puedo yo saber Vane ¿a qué es igual la depreciación acumulada inicial actualizada? Vanessa ¿puedo yo saber esta columna que va a ser igual? esta columna ¿quién la ayuda Vane? es igual a la depreciación acumulada inicial más el incremento por actualización muy bien y de depreciación acumulada inicial correcto muy bien ahí está no sé Vane la voy a ayuntar con Rigoberto están Tuti Virulo los dos vamos a hacer no pues ya pasó septiembre en septiembre hacemos elección en la facultad de Miss Tuti Virulo bueno ponerse las pilas Vane entonces miren ya vámonos a lo serio hemos actualizado el activo y hemos actualizado la depreciación acumulada ¿qué nos falta hacer? Israel Daniela Depreciar Depreciar correcto vamos a depreciar Daniela ¿y sobre qué columna siempre vamos a depreciar? ¿se acuerdan? Dani Daniela ni habla ya también es que no sé usar muy bien Excel aquí claro pero el celular para chatear para los chismes punto com eso sí al día está actualizada cursos superiores ha hecho ¿no? seguro va a seminario en todo el mundo qué bárbaro bueno pues por lo tanto siempre sobre qué columna vamos a depreciar sobre el sub total bien a ver jóvenes todos trabajando todos trabajando han visto qué bonito este tema ¿por qué? porque es puro Excel es puro Excel y así practican Excel no te olvides Daniela que cuando entrés a auxiliar contable a trabajar el contador no te va no te va a pedir que seas lo máximo en contabilidad no que tengas conocimiento básico pero sí o sí tenés que tener saber qué cosa sí o sí qué tenés que saber manejar Excel manejar Excel correcto y Word o sea si usted no sabe mi hija manejar Excel y Word no la van a contratar dice Word dice pero no Excel ah no pues cómo pues Excel es una herramienta importantísima es más es la más importante sí ya estoy aprendiendo eso hay que ir aprendiendo y no necesita ir a un instituto para aprender Excel básico directamente uno mira los tutoriales e iba aprendiendo en los tutoriales bien estoy esperando que ustedes me ayuden el primero dice me sale 531 coma 91 Rigoberto 531 coma 91 91 y el segundo me sale Rigoberto el segundo me sale 574 coma 47 bien a ver el tercero ya bien Rigoberto ahí ahí nomás Rigoberto bien después de la llamada atención han visto como 100% 100 puntos Rigoberto claro así tiene que ser sujeto confirmación bien gracias Rigoberto alguien más que ya no sea Rigoberto el tercero sale 617 coma cero dos sí y todingo tienen que ir confirmando 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 para que yo ya lo haga el asiento contable alguien más gracias 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 670 con 21 ¿cuánto Israel? 670 con 21 con 21 bien Cristian quería hablar ¿cuánto Cristian el último? 691 coma 49 te ganaron te ganaron Cristian ni modo te ganaron la tuja ni le pregunto dicen la máquina 9 691 con 49 confirmado sí eso le ganaron la tuja Cristian ¿saben qué es eso? no saben pero ¿qué es tuja? ¿no es? ¿han jugado a la tuja o nada? sí porque como son griegos no sé cómo decirles así le voy a hablar en inglés ¿listo? bien ¿me confirman esos datos? ¿me confirman? gracias Abigail Israel Gaby ¿me confirman Andrea Carla? ¿saben Lise? sí Lise eso sale está bien bien por lo tanto depreciación de maquinarias contra depreciación acumulada de maquinaria ¿cuánto? tres mil ochenta y cinco con diez ¿sí? tres mil ochenta y cinco con diez y del diario se pasa al libro mayor por lo tanto miren ustedes ya es depreciado mi maquinaria pregunta para el curso ¿puedo yo saber a qué es igual el subtotal de la depreciación acumulada al treinta y uno de enero del dos mil veintiuno puedo saber Adi Israel Gabriel Luz María ¿a qué va a ser igual esa columna? a la suma de depreciación acumulada inicial actualizada más depreciación del periodo bien excelente muy bien por lo tanto ahí está ¿sí? y les doy un minuto para que lo vayan registrando los que van trabajando a mano bien me doy un minutito tómense su tiempo tranqui Dani practicando excel si no la segunda reunión con sus padres de familia va a ser con usted y lo voy a grabar y lo voy a subir al Facebook para que aprendan más entrego notas en reunión de padres de familia ya saben joven no y se ríe María Sonia no 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 enseño yo en serio entrego notas en reunión de padres de familia Andrea García ya saben ¿sí? sí ya así que ya saben María Sonia ¿sabes? como en la escuela ¿no ves? iban a recibir su boletín con sus padres ¿no ves? ¿se acuerdan o no se acuerdan? y a Raela a Cristian a Juan siempre los chicoteaban a la salida ¿no ves? puro patito y trencito y sillitas volcadas esa libreta ¿no ves? puro patito ¿cuáles son los patitos? los paraguitas ¿qué número eran los paraguitas? ¿se acuerdan? el paraguas uno el patito uno dos ¿no ves? el trencito tres la silla volcada cuatro no no han tenido infancia ¿no saben qué? los voy a abandonar ¿ya? este ¿verdad? los abandono porque por falta de infancia ¿bien? me avisan ya seriamente me avisan ¿ya? me avisan tómense su tiempo vean pasando lo que están haciendo a mano obviamente lo que están haciendo en Excel excelente porque así van prácticas ¿no hay problema si varía un decimal? no 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 hay problema no no hay problema gracias yo en el centavo no me fijo ¿ya? en contabilidad en el centavo no me fijo ¿ya? no 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 Listo, volviendo. Lisen. Hola, ¿alguien me habló? ¿Ester? Sí, Lice, ¿le puedo hacer una pregunta, pero sin que se enoje? No, yo me enojo siempre, porque soy un viejo cacarrabia. Usted pregunta, no importa. ¿Cómo sacó la depreciación acumulada inicial? ¿Cuál es la fórmula? Estos son datos de su enunciado. Son datos. No, yo le digo la fórmula de cómo sacó la depreciación. La pregunta es cómo lo actuó. Es el monto por la UFB final dividido entre UFB inicial menos uno. La actualización, esta de aquí, ¿qué columna? A ver, ¿qué columna, Ester? Díame, ¿qué columna? L. La L, esta de acá. Sí. ¿Ya? La fórmula, no se olviden, es igual a la UFB final dividido entre UFB inicial menos uno por el saldo inicial, los catorce mil, a ver, a ver, vaya trabajando, anótelo en su, en su, en su cuaderno. Pero, este, anótelo, si anótelo, si no se me va a olvidar. UFB final dividido UFB inicial menos uno por el monto. ¿Ya lo anotó? Ester. Sí, le dicen, gracias. Ya, a ver, hagamos la operación, hagamos la operación. Dos cuarenta dividido, dos treinta y cinco menos uno. ¿Estamos yendo conmigo, conmigo, conmigo? Dos cuarenta dividido, dos treinta y cinco menos uno. Ese resultado lo multiplica por catorce mil sesenta y dos con cincuenta. Catorce mil. Sesenta y dos con cincuenta, que son los saldos iniciales, son datos iniciales, eso que le doy en el práctico. Sí, me sale eso, Luis. Ahora sí, eso, ya está. Bien, y ahora viene la caracheada. ¿Cómo después de un tercer práctico no vas a ver actualizar? Qué bárbaro. Cristian, ¿la sacamos del curso o no? Ah, no es martes ahora, ¿no? No se saca nadie los martes, ¿no es? Bien, ya, ahora sí, vámonos en serie. Era una broma. Bien, ahora sí, miren ustedes. Ahora sí ya estamos dispuestos a dar de baja. ¿Y cómo se da baja primero? ¿Se acuerdan? Israel, Andrea, Cristian, Carla, ¿cómo se da baja? ¿Primero se hace el asiento o primero se da baja en el anexo? ¿Dónde damos de baja primero, en el anexo o en el asiento? En el anexo. Están con dudas. ¿Qué hicimos en la anterior clase? Nipsey, Carla, María Sonia, Israel, Cristian. ¿En el anexo? ¿Damos de baja primero, en el asiento? ¿Damos de baja primero, en el asiento? ¿Qué maquinaria le vamos a dar de baja? ¿La 2? Sí. ¿Y la 3? La máquina 2 y 3. La maquinaria 2 y 3. Por lo tanto, la maquinaria 2 y 3 le vamos a dar de baja al 31 de enero del 2021. ¿Sí? Le vamos a dar, ¿qué cosa? De baja le vamos a dar a estas dos maquinarias. ¿Sí? Bien. Y yo digo, ¿le damos de baja a la máquina 1? No. ¿Le damos de baja a la máquina 2? Sí. ¿A su valor de libros? ¿Cuánto es su valor de libros? No los escucho, jóvenes. ¿Cuánto es su valor de libros? Es el subtotal del activo fijo. La máquina 3, 2 y 3. Ahí le estamos dando de baja. ¿Le damos de baja a la máquina 4? No. ¿Le damos de baja a la máquina 5? No. Ahí está. ¿Sí? Miren ustedes. Por lo tanto, pregunta. ¿Sí? ¿A qué es igual el saldo total de la máquina 1? El subtotal del activo fijo menos las bajas. ¿Sí? Y en este caso es 51.063,83. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el total de la maquinaria 2? María Sonia. Cero. Cero. Correcto. Israel, ¿a qué va a ser igual el total de la maquinaria 3? Cero. El total de la maquinaria 3. Cero. ¿A qué va a ser igual? Cero. Cero. Correcto. ¿Por qué cero? Porque le estamos dando de qué? De baja. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual el total de la maquinaria 4? 64.340,43. El saldo es el mismo. Y de la máquina 5, 66.382,98. Por lo tanto, fíjense cuántas máquinas me quedan. Tres. ¿Cuáles? La 1, la 4 y la 5. ¿Y a cuáles le dimos de baja, María Sonia? A la máquina 2 y 3. A la máquina 2 y 3. ¿Y cómo le dimos de baja? A su valor de libros. Y el saldo va a ser cero. Cero. Su valor de libros, saldo cero. Bien, cópienlo. Bien. Nipsey, dé un rato a Abilito el Classroom para que me despachen la tarea. La verdad es que brilló por su ausencia mi ayudante estatal. ¿Dónde está? Estoy aquí. Le hice no envío el código todavía. Ah, más tarde se lo voy a enviar. De un ratito se lo envío. ¿Ya? Se lo envío. Claro. Y tienen media hora para despacharme. Y eso que debía darle cinco minutos nada más. Pero como son puros cuentos chinos ustedes, que no puedo bandar, que se colgó mi teléfono, que no hay internet, que una cosa que se me apagó la luz. ¿No ven? Le cuento un chisme para todo el curso de Nipsey. El anterior semestre se le dijo que hubo corte en su barrio. Hasta esa mentiranga me sacó. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan? En Conta 3. ¿Quiénes estaban en Conta 3? No, no, no. En Conta 2. Estoy equivocado. Fue en el anterior semestre con Nipsey en Conta 1, ¿no? Fíjense. Me sacó una mentiranga de que se le había apagado la luz en su barrio. Sí, Liz, se fue, ¿verdad? Y me salí corriendo en plena clase donde mi tía, en otro barrio, al lado. ¿Qué tal esa? María Sonia, ¿la cree usted esa? Se ríe. Se ríe. La voy a pasar. ¿Qué tal? En técnico, Lore, ese cuento, ¿no? ¿Eh? Bien. Pero como yo soy creído, se la creía Nipsey. ¿Cómo no debería creer si es mi ayudante? Bien. Ahora sí, jóvenes. Si le hemos dado de baja a la máquina 2, a la máquina 1, no se le dio baja. Por lo tanto, no le doy de baja a su depreciación acumulada. ¿Sí? ¿Le di de baja a la máquina 2? Sí. Y si le di de baja a la máquina 2, también le doy de baja a qué máquina? A su depreciación acumulada de la máquina número 2. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? A su valor de libro. De nuevo. ¿Le dimos de baja a la máquina 1? No. Tampoco le doy de baja a su depreciación acumulada. ¿Le dimos de baja a la maquinaria 2? Sí. Por lo tanto, si le di de baja a la maquinaria 2, también le tengo que dar de baja a qué, María Sonia, Israel? A su depreciación acumulada. A su depreciación acumulada. A su valor de libro. Le dimos de baja, miren ustedes ahí en el anexo, a la maquinaria 3. Por lo tanto, también le doy de baja a su depreciación acumulada. Y no le hemos dado de baja a la máquina 4, ni a la máquina número 5. No le hemos dado de baja. ¿Sí? No le hemos dado de baja. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el saldo? El saldo, fíjense ustedes, de la depreciación acumulada de la máquina 1, el saldo va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Cuánto es su saldo? 14.893. Pregunta para el curso. Carla, Nipsey, ¿cuánto va a ser el saldo del total de la depreciación acumulada de la maquinaria 2? Cero. ¿Cuál es su total de depreciación acumulada menos las bajas? Cero, cero. Correcto, cero. ¿Cuánto va a ser el total de la depreciación acumulada de la maquinaria 3? Cero, le sento. Cero, correcto. Porque ya no hay maquinaria ni 2 ni 3, porque sufrieron un siniestro y le he dado de baja. Y he hecho y he avisado al seguro. Bien, ¿cuánto es el total de la depreciación acumulada de la maquinaria 4? 2010 con 64. 2010 con 64. Y de la máquina 5, el mismo, 1.382.98. Por lo tanto, ahora yo puedo saber cuánto es el valor neto para terminar mi anexo. Sí, Alicia. ¿A qué va a ser igual, Carla? El total de activo fijo menos el total de depreciación acumulada. Muy bien, ahí está. Fíjense. Por lo tanto, ¿cuántas máquinas me quedan? ¿Me quedan? ¿Me siguen? ¿Sigo teniendo las 5 máquinas o solamente 3 máquinas? 3 máquinas. 3 máquinas, Camila. ¿Cuáles dimos de baja? La 2 y la 3. La 2 y la 3. ¿Cuáles siguen en uso? La 1, la 4 y la 5. Porque la 2 y la 3 le dimos de baja. ¿En qué fecha? El 31 de enero del 2021. Ahí está. Listo, ¿no? Les doy sus minutos para que lo vayan pasando a Cenex, los que están trabajando a mano. Cami, ¿trabaja a mano o en compu? En computadora, licenciado. Ya está bien, para que vayan practicando. Y los que no tienen computadora, Jone, este, eh, ahora una, eh, un comunicado, no sé dónde salió, lo voy a buscar ese comunicado, que ya se van a poder pasar clases presenciales en las materias prácticas. Y creo que ya oficialmente también lo van a abrir los centros de cómputo. Sería bueno, Jone, los que no tienen computadora, ¿sí? No le estoy diciendo que se compren, pero sería bueno que vayan a la universidad, a los centros de cómputo, como ya se va a poder entrar, y practiquen ahí en las computadoras. ¿Se entendió, María Sonia? Los María, Camila, Carla, Nipsey, los que no tienen, vayan a la universidad, Jone, y practiquen, practiquen. Es bueno, ¿sí? Los que no tienen su cómputo, pero, mientras tanto, vayan y practiquen, ¿sí? Bien, eso, sirve a mano, pero no se olviden. Es bueno que vayan allá a los centros de cómputo de la universidad. Es gratis, ¿no ven? ¿No le cobran? Este, Montaño. Montaño. Y pero, la sala de cómputo solo abren cuando tienen su horario, digamos, de examen, o así después la sierra. Pero creo que ya, como ahora van a, van a estar abriendo, porque ya se va a poder pasar clases presenciales. Yo creo que el, en esta semana ya sale el comunicado ese. Yo creo que también van a abrir los centros de cómputo para ir a poder hacer práctica, pues, ¿no ven? Porque, ¿les cobran? Montaño, o no sabes nada de eso, Camila, Alvarez. No, no cobran, dice. ¿No cobran? Montaño, no sabes. Montaño. ¿Está o no está? ¿Bajo, vení? Miel y otro que no sabe para dónde es el norte y el sur, caramba. ¿Ya? ¿No cobran? Entonces, pues, vayan, jóvenes, y practiquen. Si es gratis, jóvenes, si de ahí está. ¿No ven? Es plata del pueblo, eso. Vayan y practican en los cómputos de la universidad. Seguramente habrá que anotarse para que le den horario. ¿No? Bien. Ahora sí. Mírense, trabajé en mi anexo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué falta? ¿Algo falta? ¿Qué falta? ¿Carla? ¿Nipsy? Los porcentajes de lo que cubría 90%. Ya hice, ya trabajé en mi anexo, ¿y ahora qué falta? El asiento contable. ¿En el libro de ahí? De nuevo. ¿Qué falta? El asiento contable. El asiento contable. El asiento contable. Me avisan, porfa, me avisan. Le doy su tiempito para los que terminen de registrar. ¿Me avisan? ¿Me avisan, porfa? ¿Sí? María Sonia, me avisan. Lomaría, Montaño, Carla, Nipsy. Me avisan. Israel. El asiento contable. El asiento contable. Camila, a los que veo aquí en mi, y a los que me acuerdo de su nombre. Vanessa. ¿Dónde está Vanessa? Seguro que está igual que mi llevante Nipsy, ¿no? Dormiendo. Oh, hola. ¿Dónde está Vanessa? Allá, allá está. Bien. Yo solamente los espero a ustedes, que me digan, ya, profe, podemos continuar. ¿Sí? Vayan pasándolo con calma. Continuemos, dicen, ya. Con tranqui. ¿Ya? Ya está bien. Ya. Ya. Miren lo que vamos a hacer. Vamos, les voy a enseñar este procedimiento. Este procedimiento lo vamos a hacer siempre cuando demos de baja por siniestro. Siempre, no se olviden. Siempre, 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 siempre. El procedimiento siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Esta rayita la voy a borrar. Ya está. Entonces, dice, siniestro, maquinaria, uno, ¿no, eh? Esa es la primera, ¿no, eh? Esa, ¿no, eh? ¿Jóvenes? Es la máquina de dos. No, no es la uno, ¿no? ¿Cuál es? La dos. Ya. Lo hice de adrede para despertar, los jóvenes, porque están durmiendo. ¿Ya? Ahora sí, la máquina de dos. Bien, leamos lo que dice la cobertura. ¿Tiene cobertura? Tiene, ¿no? Del 90%. Invento yo los porcentajes para hacerlos trabajar a ustedes. Dice. 90%. Que la maquinaria dos, dice, está asegurada por el 90% de su valor actualizado a la fecha del siniestro. Ah, miren ustedes. Fíjense. A la fecha del siniestro. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Miren. Miren lo que voy a hacer. Atiendan. ¿Sí? Yo lo primero que voy a hacer es copiar la información. El valor actualizado. Valor actualizado. Sí. Miren ustedes. Valor actualizado de la maquinaria. Yo digo aquí su depreciación acumulada. Sí. Valor actualizado. Depreciación acumulada. Y lo voy a copiar aquí. ¿Cuánto era su valor actualizado de la 2? 55.000, ¿no? ¿Cuánto era su depreciación acumulada? 14.000. ¿Para qué yo hago esto? Porque yo quiero saber, ¿sí? Como información, su valor neto. ¿Ya? Su valor neto. Es la primera información que yo quiero, que yo quiero tener ahí a mano. Está mal en la depreciación acumulada de 13.787 con 23. Y a ver. Pero copia de la máquina, uno, le hizo. Pero, ¿dónde está el error que no lo veo? No, este, ese es ese monto está mal, dicen, en el anexo. Sí, es que está mal. Es que usted lo puso el número uno, la depreciación número dos, dice, era 13.783.23. A ver, volvamos para atrás. Volvamos para atrás. ¿Desde dónde está mi error? Dicen, es el subtotal o... Del subtotal es lo que... ¿Dónde está sacando usted, no? Claro, el valor actualizado de la máquina era 55. Entonces, está bien, el subtotal está bien. Ese era su valor actualizado antes de dar de baja. ¿Y cuántos había depreciado antes de dar de baja? 14.361.70. Entonces, el que tomas el subtotal no la inicial actualizaba, ¿no? No, pues, no. Siete es el valor de la máquina antes de dar de baja. Ya. ¿Ya? Bien. Ahora sí, esto es un dato que tengo yo, que lo tengo aquí en mi anexo, ¿sí? Y lo copio aquí abajito para tenerlo más ahí, más cerquita a mí, ¿sí? Miren ustedes. Me avisan rapidito, ¿sí ya? Rapidito, 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 que eso nos va a llevar más de unos 30 segundos copiarlo. Esa es información que yo tengo, ¿listo? ¿Sí? Miren ustedes. ¿Sí? Esa es información que yo tengo, ¿listo? Ya, Lisa. ¿Ya está? Ya, Lisa. ¿Están con ustedes? ¿Están con ustedes aquí? Ya, Lisa. ¿Qué pasa? Ya, Lisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? being. Los èstos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le da la ley? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Isarely? ¿Qué milagro que entró clase hoy, Isarely? Siempre enrolice. Bien, estoy admitiendo, rapidito, vayan entrando, por favor, rapidito, rapidito, para no tardar tanto. Ya, ahora sí, comparto. Entonces, miren ustedes, lo primero que yo voy a hacer como información, voy a decir cuánto era el valor actualizado antes de dar de baja, 55 mil. ¿Cuánto era su depreciación acumulada antes de dar de baja? 14 mil. ¿Cuánto era su valor neto? 40 mil. Fíjense. Y aquí yo digo, fíjense, eso es como información. Y de ahí yo digo, ¿cuánto es la cobertura? Cobertura. Cobertura del seguro. ¿Cuánto es la cobertura del seguro? ¿Cuánto es la cobertura del seguro? 90 por ciento. Del 90 por ciento. 90 por ciento, pero ¿sobre qué valor, dice? Sobre el valor actualizado. Sobre el valor actualizado. Ah, dice, 90 por ciento sobre valor, ¿qué cosa? Valor actualizado. Estoy copiando nada más, miren ustedes. Estoy copiando 90 por ciento, sí, del valor actualizado. Estoy copiando información. Nada más estoy haciendo. Yo digo, ah, ¿y cuánto es 90 por ciento de su valor actualizado? ¿Cuánto sería eso? Fíjense, esta información me dice que la cobertura es 90 por ciento del valor actualizado. ¿Dónde dice valor actualizado? En la parte del cimiento que puse en puente. Pero nadie me contesta, no sé. No puedo avanzar porque nadie no le da la gana de participar. 90 por ciento del valor actualizado. Entonces, 90 por ciento del valor actualizado. ¿Cuánto era el valor actualizado de esta maquinaria? 55.000 por ciento. El seguro me va a dar una cobertura del 90 por ciento. Ya está. Listo, ahí está. Fíjense. Del 90 por ciento. Ahí está. Cópienlo. Y van a ver ustedes para qué sirven todas estas cositas. Cuando vamos a ser siniestro, este procedimiento lo vamos a hacer siempre. Siempre. ¿Ya? Y de ahí, miren ustedes. Voy a comparar. Voy a, no, no comprar. Voy a con, pa, voy a con, parar. ¿Sí? ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar. ¿Sí? La cobertura. Sí, ese es lo que es comparar la cobertura con el valor, ¿qué cosa? Neto. ¿Sí? Voy a comparar la cobertura con el valor neto. Siempre voy a comparar la cobertura con el valor neto. Siempre. ¿Ya? ¿Ya? Yo voy a comparar. Va a comparar valor neto. Ahora sí. De nuevo. ¿Qué hicimos? Primer paso. Información. Daniela. Carla. Nipsey. Israel. ¿Qué hicimos? Primer paso. Información. Valor actualizado. Depreciación acumulada. Y determino su valor neto. ¿Sí? De esa maquinaria. Después, ¿qué digo? ¿Cuánto es la cobertura? 90%. 90%. El valor actualizado de 55.000. ¡Uh! Es 49.000. ¿Y después qué voy a hacer? Ahí está, con colores se lo voy a hacer. Israel, ¿qué voy a hacer? Comparar cobertura. Comparar siempre. Siempre voy a comparar. ¿Qué voy a comparar? Siempre. La cobertura, ¿con qué? Con el valor neto. Con el valor neto. La cobertura con el valor neto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ese activo se ha depreciado. Por lo tanto, ¿realmente cuánto vale ese activo? 55.000 o 40.000. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Israel, Dani, Carla, Nipsey, Coronado, Rodrigo. ¿Qué le hizo? En sí, realmente, ¿cuánto vale ese activo? ¿55.000 o 40.000? 40.000. ¿Por qué 40.000? Para la venta. Y ya se lo ha depreciado. Porque ya se ha depreciado, ya ha perdido de valor. ¿Sí? Por lo tanto, miren ustedes. ¿Y para qué yo siempre voy a comparar la cobertura con el valor neto? Pregunta para el curso. Miren ustedes. ¿Cuánto es la cobertura? 49.664. ¿Y cuánto es el valor neto? 40.786. En este caso, en este caso, sí, puede ser que se dé o que no se dé, pues yo tengo que enseñarle a ustedes de las dos formas. ¿El seguro me está devolviendo por de más lo que vale mi maquinaria, según lo que dice la póliza, o por de menos? ¿Qué creen ustedes? Por de más. Por de más. Por de más. Me está valiendo 40.000. Lo que en sí es activo, ¿cuánto cuesta? 40.000. ¿Por qué? Porque ya se ha depreciado. Por lo tanto, ¿cuánto me estás devolviendo de más comparando esto? Me estás devolviendo de más 8.846.81. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ganancia. Correcto. ¿U otros qué cosas? Ingresos. Ingresos. Ahí está. Cópienlo y se lo vuelvo a explicar. Primero, ¿qué hicimos? Israel. Aquí está. Lo primero. Informaciones. Información. Segundo. Determinar el valor neto. Sigo con la, con la, con la información. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué me sirve esta información que tengo aquí? Como primer paso y como segundo paso. ¿Qué voy a hacer con esa información? Ahí está en amarillo. Se debe esperar la cobertura. ¿La cobertura con qué? ¿Siempre? Valor neto. Valor neto. Para saber si hay qué. Utilidad. Utilidad u otros ingresos. ¿Cómo va a ser utilidad u otros ingresos siempre? Utilidad o pérdida. ¿Qué pérdidas o ganancias? Correcto. Pero siempre voy a comparar en este caso por más que tenga un siniestro, pero si tiene cobertura de seguro, tengo que comparar si el seguro me cubre o no me cubre. En este caso me cubrió por de más y si me cubre por de más que voy a tener utilidad. Otros ingresos. Y si me cubre por de menos, Cami. Pérdida. Pérdida. Correcto. De nuevo, para qué registré esta información, primer paso y esta segunda información. ¿Para qué? De nuevo. Para comparar la cobertura. La cobertura con el valor neto. Y esa comparación, ¿qué me va a dar? O pérdida o ganancias. Correcto. Siempre en contabilidad todo le da o pérdida o ganancias. Y puede ser que alguna vez no le dé ni pérdida ni ganancias. Puede ser. Claro. Porque todo es relativo, nada es absoluto, ¿no es? ¿Sí? Es como un partido de fútbol. Si no se gana, se pierde. Y si no se gana ni se pierda, ¿qué puede pasar? Se empata. Se puede empatar. Correcto. Esto es idéntico. La contabilidad es como un partido de fútbol. Se gana, se pierde, se empata. Bien. Por lo tanto, miren ustedes. Y con esto yo digo, fíjense. Voy a hacer mi asiento contable ahora. Es más, jóvenes. Vamos a calcular de una vez la maquinaria número 3. ¿Sí? La maquinaria número 3. A ver, con ustedes. La maquinaria número 3. ¿Sí? La maquinaria número 3. ¿Cuánto era su valor actualizado antes de dar de baja? ¿Cuánto? A ver, ustedes. 59.234 con 4. Con 4 centavos. Correcto. ¿Cuánto era su depreciación acumulada antes de dar de baja? 1.851 con 6. Correcto. 1.851 con 6 centavos. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto era su valor neto de esa maquinaria. Sí, con la diferencia. La diferencia, 57.000. A ver, información, cobertura. ¿Qué dice? 100%. 100% del valor actualizado. Ah, miren ustedes. 100% del valor, ¿qué cosa? ¿Actualizado? Actualizado. ¿Sí? Actualizado. 100%. ¿Cuánto? 59.234 con 4. Por lo tanto, pregunta para el curso. ¿Para qué hago estos cálculos? Para comparar la cobertura con el valor neto. En este caso, ¿qué me da? ¿Ganancia o pérdida? Ganancia. 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 En los dos casos me da ganancia. Seguro que en el práctico siguiente va a dar pérdida, claro, obviamente. No se olviden que voy a hacer yo, lo vamos a hacer con pérdida y con ganancia. No solamente se lo voy a hacer con ganancia. ¿Verdad? Cuando estén trabajando y le dé pérdida, me está llamando María Sonia, le dicen, me dio pérdida, ¿cómo hago? No, pues. Por lo tanto, la cobertura, comparo. La cobertura menos el valor neto. ¿Cuál es mayor? La cobertura del seguro. La cobertura. Por lo tanto, ¿qué viene a ser eso? Utilidad. Utilidad u otra. U otro, ¿qué cosa? Ingreso. Ingreso. Correcto. Ahí está. Por lo tanto, miren ustedes. En los dos casos, me dio una utilidad. El seguro me devuelve, porque así yo he pagado la póliza. Bueno, así yo he pagado la póliza. ¿Sí? Entonces, el monto que ustedes paguen, siempre lo van a comparar con su valor neto. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué nos dio? ¿Ganancia o pérdida? ¿Los María? Ganancia. Andrea, ¿qué nos dio? ¿Ganancia o pérdida? Ganancia, les. Ganancia. Ganancia. Correcto. Ahí está. Y seguramente que en el cuatro hay mejora. El seis. En el seis seguramente. Ah, en el seis está bonito. El seis lo vamos a hacer Dios mediante el día jueves. El seis está bonito. Lo van a hacer ustedes el día jueves. Claro, en clases conmigo. El seis está bonito. Porque cambia. En el cinco. ¿Sobre qué valor me devuelve el seguro? En el cinco. ¿Qué dice? María Sonia. ¿Sobre qué valor me está devolviendo? Sobre su valor actualizado de la fecha del siniestro. Sobre su valor actualizado. Miren ustedes. ¿Sí? Sobre el valor actualizado me devuelve el seguro. Y en el seis, ¿sobre qué valor devuelve? Valor neto. Valor neto. Valor neto. ¿Cambia, no? Sí. ¿Ya paro? Sí. Me está dando rabia. Ni me contestan. No me dicen ni mutan bien ustedes, jóvenes. Ya pues. A mí. En el cinco, ¿sobre qué valor nos devuelve el seguro? ¿Sobre qué valor nos devuelve el seguro? ¿Sobre valor actualizado? Y en el seis, que lo vamos a hacer el jueves también. ¿Sobre qué valor? Valor neto. Valor neto. Valor neto. ¿Verdad que me han dado buena idea, joven? Buena idea me han dado, porque hay ganar todo aplastado. No, Lee. ¿Cómo así? Le dice, ahorita se dio la idea. Miren cómo se ríe María Sonia, y ella está de acuerdo. Miren, ¿quieren que le muestre, que le saque una foto a lo que me escribió por chat? Miren, ¿quieren que le saque? Me dice, está bien, profesor, para así seamos más pocos alumnos. Así me escribió ella, María Sonia Álvarez Guardia. Bien, ahora sí, mentira. Volvamos a lo nuestro. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Andrea, Camila, María Sonia, Israel, Nipsey. Cristian, ¿qué hicimos? Primero, la máquina tres. Información, ¿qué información? Valor actualizado. Valor actualizado. Depresión acumulada y su valor neto. Segundo, sigo con la información. Cobertura, ¿cuánto? Cien por ciento. ¿Para qué hago esto? Todo esto, ¿para qué lo hago? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para comparar. Para comparar con el valor neto. Con otro color. Con otro color. Comparar, ¿qué voy a comparar? La cobertura siempre con qué? Con el valor neto. Para ver si la polla que yo paé me cubre o no me cubre. Pero en este caso es un supuesto. No quiere decir que, no, profe, sin la vida real no sucede eso. ¿Quién sabe? ¿No ve? ¿O no? ¿Sí o no? Luz María. ¿Usted acaso es bruja para saber qué es lo que va a pasar el día de mañana? No, no ve. Puede ser que suceda. No. Pero no suceda, no ve. Puede ser que salga ganancia. Puede ser que salga pérdida. Depende de su cobertura, pues, no ve. No ve que le cubra o que no le cubra o que le cubra a taz, a taz. Claro. Depende de la póliza que ustedes compren. En este caso yo estoy jugando con los porcentajes. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta. Si me devuelve por de más, ¿qué hay? María Sonia. ¿Cambio? Ganancia. Ganancia. Si me devuelve por de menos. Pérdida. Pérdida. Eso es para que ustedes practiquen el día de mañana. Y usted, profe, ¿será que esto se hace? Pero claro, pues, si yo lo sigo. ¿No? Por si acaso. Yo sigo contador. Ya saben ustedes, he sido auxiliar contable. He sido mensajero primero. ¿Ven? Después he sido auxiliar contable. Después he sido contador. Después he sido gerente administrativo y financiero. Me acobardé. Puse mi consultora. Pero lo que no me acobardé, soy cuerudo, he sido de ser profesor. Pero miren el resultado. Me quedé sin pelo de tanto renegar. Veinticinco años. Soy profesor. Pero bueno. Entonces, todo este procedimiento se hace en la vida real. Porque me dije, profe, eso no se hace. Dios santo. Si yo lo hacía. ¿Sí? Y si lo hacía, se los enseño a ustedes. Pues para que vean que así se hace en la vida real. Bien. Ahora sí, los asientos contables. Lo voy a hacer aquí abajito. O aquí a un ladito los hago. Para que no se me estén perdiendo. A un lado le dicen. A un ladito lo vamos a hacer, ¿ya? Ahí está el primero. Ahí está el segundo. Miren, con cuadritos, hasta con colores le enseño. Ya hay mucha dosis ya que no aprendan con colores. Y con rayitas. Lo único que falta es que le ponga ojito nada más. Bueno, bien. Ahora sí, a un ladito. Con un comprobante de traspaso al 31 de enero del 21. Miren ustedes. ¿Sí? Entonces, yo digo. Miren ustedes. Fíjense. Yo digo. Cuentas por cobrar al seguro. ¿Sí? El seguro, obviamente, ¿cuánto me tiene que devolver el seguro? El seguro me tiene que devolver ¿cuánto? Cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro con cero cinco. Porque así establece la póliza. ¿Sí? Entonces, en ese ratito no me lo devuelve. Obviamente, le comunico que sufrimos un siniestro. Y obviamente, yo tengo que hacer un trámite que dura quince días, veinte días, un mes. Depende, pues, ¿no? De su compañía. ¿Eh? Este, hay compañías que lo atienden. Si usted tiene un siniestro, al otro día ya lo atienden, ¿no? Pero bueno, depende de la compañía. ¿Se entendió? Sí, le dicen. ¿Se le dicen? Depende de la compañía. Hay una compañía que le asegura ese auto por mil dólares. Hay otra compañía que le asegura por setecientos dólares su mismo auto, su misma vagoneta. Es más, hay otra compañía que le aseguran por mil cuatrocientos, la misma vagoneta. Y es más, hay otra que se le asegura la misma vagoneta por seiscientos. Entonces, hay una que le aseguran por seiscientos, otra por setecientos, otra por mil y otra por mil cuatrocientos. Si es la misma vagoneta, ¿por qué una póliza más cara que la otra? ¿Se han puesto a pensar? La compañía cobra diferente por el seguro, diferente precio. ¿Pero por qué? ¿Por las cláusulas? Pero claro, pero ¿por qué? A ver, déjame un ejemplo. ¿Por qué unas compañías más caras que las otras? Porque las compañías que cobran barato, le cubren lo básico. ¿Ya? Le cubren lo básico. O lo estándar, que se llama, lo estándar. ¿No? La compañía de seiscientos o de setecientos dólares, le cubren lo estándar. En cambio, la otra de mil y de mil cuatrocientos, seguramente le cubre con seguro satelital. ¿Se dan cuenta? ¿Captaron o no captaron? Sí. Con seguro satelital. Le cubren, si se frea su, su vagoneta, este, lo, ustedes llaman y al ratito le mandan el auxilio. ¿Sí? Si están en el campo igualito, le mandan un auxilio donde estén, en cualquier parte de Bolivia. Este, es más, este... Si lo roban igual, por medio del satélite lo bloquean. Si lo roban, cualquier cosa, ¿no? Le cubren. Es más, algunas compañías le dan, este... Si su auto se siniestró y obviamente, todo ese trámite le va a llegar más de un mes hasta que se lo devuelvan un vehículo nuevo o se lo chapeen y le tiran un mes en chapeadura. Este, algunas compañías le dan un vehículo gratis durante mínimo tres días. Le dan un autito para que ustedes se movilicen durante tres días y no se lo cobran. ¿Por qué? Porque ya se lo cobraron en la póliza. ¿Sí? Por eso una vale mil, otra mil cuatrocientos. Es más, este... Algunas tienen seguro internacional. Entonces, depende de lo que... Los servicios que le agreguen a esa póliza. Mientras más servicio, más barato, más caro. Más caro. Más caro. ¿Sí? Ahora, si ustedes pagan un seguro de esos seguros, pues que apenas le cubren los básicos, no pidan, pues, mucho, digamos, ¿no? No pidan seguro satelital, digamos, ¿no, eh? ¿Sí? Se le fregó, yendo Cotoca, lo llaman, este... Se me fregó mi movilidad aquí en Cotoca. Ah, ya, venga, seis micros, le van a decir, ¿no, eh? En cambio, si pagan una póliza, una compañía que le brinde muchas cosas, ustedes llaman a ese número de llame gratis al ochocientos que es de la compañía. Y bueno, seguramente en una hora, media hora, depende de donde estén ustedes, le va a llegar un... Un auxilio mecánico, bueno, ¿eh? Va a llegar la grúa, se lo va a llevar la grúa, lo van a llevar a ustedes, le van a dar un vehículo durante unos tres días, gratis, y así. Pero depende de la compañía. ¿Se entendió? ¿Sí? Y depende de la compañía, cubre las cinco personas de la movilidad, cubre si en caso de accidente, cubre con cinco mil dólares, en caso de muerte, cubre con diez mil. Si son terceras personas afuera del vehículo, lo mismo, con cinco mil dólares o tres mil dólares cubre en caso de accidente. Y si es hasta cinco personas, si pasan y lo arrollan a un grupo, ustedes lo matan a todito, hasta diez mil dólares. Pero claro, así es que así es la vida real, perdón, ¿no? Así es el seguro. Cubre, cubre incapacidad temporal permanente, cubre accidente, cubre muerte, cubre incendio, robo, todo, pues, cubre la póliza, ¿sí? Y depende de su compañía y depende de lo que cubre su póliza. ¿Se entendió, Nipsi? ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes tienen una póliza de una compañía buena que le cubre el seguro internacional, ¿qué pasa? Yo el día de mañana me voy aquí a, no sé, aquí a Bonito, a Brasil, y allá me la roban mi vagoneta. ¿Me cubre el seguro? Me cubre, pues. Si en mi póliza yo tengo que me cubre robo en Bolivia y en los países alrededor de Bolivia, ¿sí? Entonces, me cubre. Por lo general, cubre a todos los países alrededor de Bolivia, menos Venezuela. ¿Ya? Entonces, sí. Es para que ustedes sepan, ¿ya? El seguro le cubre todo. Bien, ¿cuántas por cobrar el seguro? Bueno, me cansé de hablar. ¿Cuántas por cobrar el seguro? ¿Cuánto? 49,634,05. Doy de baja la depredación acumulada de qué? De la maquinaria. ¿Cuánto es la depredación acumulada de la maquinaria? 14,0131,70. ¿Sí? 14,0131,70. Fíjense ustedes. De nuevo. ¿Sí? Doy de baja la depredación acumulada de la maquinaria. ¿Qué más? Doy de baja la maquinaria. ¿Cuánto es el valor de la maquinaria? Es 55,148,94. Y por último, ¿qué contabilizo? Los otros, ¿qué cosas? Los otros ingresos. ¿Cuántos son los otros ingresos? 8,846,81. Y verifico si cuadra. Pues no sé, porque si no cuadra está grave en mi caso. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense. Cuadra. Obviamente que tiene. Con este color feininísimo lo voy a pintar. Trajear. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre el celeste y el verde? Andrea. Nipsey. El celeste es un simple color, ¿verdad? En cambio, el verde es un sentimiento. Ya saben ustedes. Esa es la diferencia. Bien. Ahora sí, de nuevo. Los 49,000 que me va a devolver el seguro, lo contabilizo como una cuenta por cobrar. ¿Qué le doy de baja? La depredación acumulada. Fíjense. La misma del anexo. ¿Sí? ¿Qué más le doy de baja? La maquinaria y por ende contabilizo la diferencia. La diferencia que dio otros ingresos. Correcto. Cópienlo y a ver. Ustedes quiero que me lo hagan de la máquina 3. Ustedes quiero verlo. Ustedes les tienen que cortar. ¿Sí? Les tienen que cortar. No es como la Argentina. Todos lo quieren gratis los gauchos. Pobre Argentina, ¿no? Tan hermosa que era la Argentina. Y ahora, ¿vale más la moneda boliviana que la moneda argentina o al revés? A ver, mis alumnos, que supuestamente deben ver la noticia, deben ver economía. Vale más la moneda boliviana ahorita. Así es. ¿Y saben por qué es eso? ¿Por la buena o por la mala administración? Por la mala. Por la mala administración. Se volvieron flojos los gauchones, no todos. ¿Y qué es lo que le exigen al gobierno? Creo que son gobiernos socialistas. ¿Trabajo o bonos? Bonos. Bonos, 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 bonos. Ah, ahí está. Bonos y bonos. Si siguen así ese país, ¿va a ir a la quiebra o no va a ir a la quiebra ese país? País, dicen. Correcto, así. ¿Quién inventaron los bonos? ¿Los capitalistas o los socialistas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo era la historia? Los socialistas, dicen. Los socialistas, dicen. Los capitalistas. ¿Qué tal? Ploqui con Dorito cayeron de espalda, ¿no? ¿Quiénes inventaron los bonos? Los capitalistas inventaron los bonos. ¿Quiénes? Los ingleses, los Estados Unidos. ¿Sí? Allá en esos países capitalistas, cuando cayó su economía hace muchos años, como hace 10 años atrás, como hace 50 años atrás, el Estado, como era país capitalista, tenía dinero. ¿Qué hacía? Le daba bonos a la gente. ¿Para qué le daba bonos a la gente? Para que coman. Pero le daba bonos para siempre o durante un determinado tiempo. ¿Un determinado tiempo? Un determinado tiempo. Y el Estado le trataba de conseguirle trabajo. Una vez le conseguía trabajo, le dejaba dar bonos. Pasó, pasó la caída económica que tuvieron los Estados Unidos, muchos países de Europa e Inglaterra, ¿sí? Y se cortaron los bonos. Por lo tanto, ¿quiénes inventaron los bonos? ¿Los capitalistas o los socialistas? Capitalistas. No los escucho. ¿Los socialistas o los capitalistas? Israel. Capitalistas. Por lo tanto, ¿de dónde le van a dar bonos, pues? De la plata que tiene el Estado, ¿no? Porque son Estados capitalistas. Bien. ¿Han visto la hipocresía boliviana, no es? Ayer o antes de ayer, le han prestado plata a Bolivia, el Fondo Monetario, ¿no es? Y el Banco Mundial a Bolivia. ¿Para qué le han prestado plata? Para ganar bonos, creo. ¿Captaron o no captaron? Bueno, ¿los gringos se prestan plata o ellos de su plata el gobierno les da? Ya pues, Israel. De su plata, por ejemplo. ¿Participa Andrés, Anipsi, Carla? ¿Los gringos prestan plata para dar bonos a su gente o el Estado, como tiene plata, le da bonos? Prestan plata. El Estado le da porque tiene. ¿Los gringos no se prestan plata? El Estado tiene nomás. ¿Los gringos le dan los bonos a la gente? ¿No? ¿Qué países se prestan plata de los capitalistas para dar bonos? Porque ese es el colmo de la hipocresía. ¿Qué países se prestan plata para dar bonos? ¿Los capitalistas o los socialistas? Los socialistas. Los socialistas. Es un chiste, ¿no es? ¿Se prestan plata para qué? Para dar bonos. ¿Y eso está bien? A ver, lo voy a hacer pensar. Ya me dio rabia ya. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Prestarse plata para dar bonos? ¿Qué opinan, pues, mis futuros profesionales? O sea, al que critican le están pidiendo para dar bien. Imagínense, joven. Sí, imagínense. Entonces, está bien que en ciertas situaciones si el Estado no tiene, está bien. Pero no que lo hagan como en la Argentina, ¿no es? En la Argentina le hicieron un hábito, dan bonos todos los santos meses. Más bien en Bolivia que han sido cautos los gobiernos estos socialistas. ¿Por qué? Porque la gente, la oposición, los empresarios han dicho, no, no hay que dar bonos por dar. Está bien dar bonos por decir, por la pandemia, ayudar a la gente. Está bien ayudar a la gente. Pero no como la Argentina, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y qué tiene pues que la Argentina esté bien, que dé bonos? Ah. Fíjense, vayan con, vayan a comprar, váyanse a la frontera. ¿Y qué prefieren comprar? ¿Producto boliviano ahí en la frontera o se cruzan al otro lado de la Argentina y compran producto argentino? Se cruzan. Hay gente que no se dice y comprar producto. ¿Por qué? Porque todo es más barato porque su moneda no vale nada, ¿sí? Por lo tanto, la producción es muy barata y perjudica ¿a quién? A todos los países que están a su lado de ellos. Así es. ¿Y por qué es eso? Porque están viviendo una hiperinflación. ¿Y es peligrosa la hiperinflación? Sí, es peligrosa la hiperinflación. ¿Y por qué es eso? Porque dan bonos, bonos y bonos. No tienen plata, pero dan bonos. ¿Y qué hacen para tener plata? Se prestan. ¿Qué tal? ¿No ven? Se endeuda el Estado y con el tiempo va a quedar en quiebra Argentina. Si no le ponen un alto a los bonitos. ¿Se entendió ahora que no es nomás dar bonos y bonitos? está bien de vez en cuando está bien ayudar al pueblo porque no hay que ser malos. Está bien ayudar al pueblo a la gente pobre que no tiene por efecto por decir de la pandemia. Está bien, está bien. Pero no todos los meses pues también, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué trae consigo? ¿Que la gente sea más trabajadora o más floja con esos términos? ¿No? ¿Pero? 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 Dicen porque en Argentina tiene una tía que es sorda y le dan un bono que la mantienen completamente. Y ella nunca trabaja porque le da vivienda, le da para la vivienda la comida. Bueno, en ese caso digamos tiene una enfermedad digamos, ¿no? Podría ser por... Pero es un bono que hasta viene de viaje y todo. ¿Dónde es eso? En Argentina ya está. No se viene porque aquí no le dan el mismo bono. Obvio, ¿no ve? Obvio que se va a venir pues si allá vive tranquila sin trabajar. Hasta yo hoy me hago el sordo digamos, ¿No? Para que me den bono. Pero bueno, en casos excepcionales está bien que le den digamos, ¿no? Por la cuestión de salud o esas cosas. Pero allá en la Argentina si ustedes se entran a las páginas argentinas dan bono por todo y por nada. Porque hincha de boca le dan bono. Hincha river le dan bono. ¿No? Hincha de papá oriente bono. Ya, sí, ya no. Ahora sí, ¿cómo sería aquí? Cuenta por cobrar el seguro. Ya, cuenta por cobrar el seguro. ¿Cuánto? 59.200. ¿Cuánto? Correcto. Muy bien. Doy de baja la depreciación acumulada la depreciación acumulada. ¿Por cuánto? 1.251. Correcto. Damos de baja la maquinaria. 59.200. 59.200. 59.200. 59.200. 59.200. 60.000. 60.000. ¿Y qué más? ¿Algo más me falta contabilizar? Otros. Otros. 60.000. Los otros. 60.000. 1.351. 60.000. 60.000. Verificamos la sumatoria. 61.000. Y 61.000. 85.10. ¿Sí? Obviamente, jóvenes, uno, si hay personas que tienen una enfermedad permanente y el Estado los ayuda, me parece muy bien. Pero allá en la Argentina, jóvenes, ustedes, éntrense pues a las páginas argentinas, hay gente joven que el Estado le da bono y esos flojos se acostumbraron a vivir del Estado y no trabajan. Y uno dice, pero esta gente es joven, no tiene nada. Así es, no tiene nada. Lo que tienen es flojera. Así es. Por eso, jóvenes, no sirven dar bonos y bonos. Está bien cuando hay necesidad. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Cuando hay necesidad, sí. Pero de dar bonos por dar bonos, no. No. Y no fue más. ¿Qué tal? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Sí? Sí. Así es. Entonces, todo es un aprendizaje. Cuando uno termina de aprender, a ver, cuando salen profesionales, ahí terminan de aprender. ¿Ya no estudian más ni leen más? No, dicen. ¿O nunca? Deja de aprender. Igual. Cuando se muere, exactamente, se deja de aprender. Así es. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Raro esos asientos, pero bueno, son cosas nuevas que uno va aprendiendo en el transcurso de la vida. El jueves no se falten porque lo van a hacer el siguiente. En el siguiente ya cambió la figura, ¿sí? El siguiente, ¿qué era el siguiente? Era por valor neto. Valor neto. Lo van a hacer ustedes obviamente bajo mi supervisión, ¿sí? Bien. Por lo tanto, miren ustedes, jóvenes, hemos terminado Recording in progress. ¿Qué número era? ¿Cuatro? ¿Cinco? Montaño. Cuatro, le hice. ¿Cuatro, ¿no? ¿Cuatro? Sí. El cinco y el cuatro dijo que lo hagamos. Ya, entonces, el próximo jueves vamos a hacer el siguiente donde va a haber la cobertura del cimiento sobre el valor neto. No se pierdan para la próxima clase, ¿sí? Una novedad, una novedad, le voy a dar una novedad. Recording stopped. Ricardo, algunos lo conocen a Ricardo, me habló y me dice, profe, como ahorita no hay ayudantes, ¿sí? No hay ayudantes, ¿sabían, no? No hay ayudante ahorita porque la universidad no tiene, ¿qué no tiene? Dinero. Te voy a marchar, el dicho del juez. ¿Eso es por la buena o la mala administración del que se juega? ¿Qué creen ustedes? Mala administración. Lamentablemente. Lamentablemente. No están pagando nuestros sueldos de a pucho en pucho, pero no importa, igual yo paso clase, ¿no? Aunque quieren hacer huelga, quieren hacer paro, no quieren pasar clase, igual yo paso clase, ¿no? Porque me encanta pasar clase, porque no tengo que renegar, pero también si no paso clase, ¿no? ¿Ven? Entonces, fíjense, este, me habló Ricardo y me dice si le puede pasar ayudantía, son gratuitas. Yo le digo, sí, le voy a pasar su número a Nipsy, obviamente, él no es mi ayudante oficial, ¿sí? Solamente que él, a los que quieran, le va a pasar ayudantía gratuitas, ¿sí? Sí, sí.